del alcalde de Portachuelo, pero cuéntanos por favor las circunstancias, adelante por favor. Ariel, ¿cómo está? Buenos días, saludos cordiales a todo el país. Y justamente desde el municipio de Portachuelo informamos a todo el país, justamente se conoce sobre el fallecimiento del alcalde de este municipio. Justamente estamos esperando a que llegue el cuerpo aquí. Nos encontramos en la plaza principal de Portachuelo, donde ya se ha colocado incluso algunos rozones negros en los mástiles aquí de la plaza. Se están haciendo todos los preparativos, Ariel. Se ha cerrado prácticamente la calle principal. En este momento le vamos a mostrar lugar donde se van a instalar unos toldos, porque van a velar el cuerpo del alcalde aquí en las oficinas, justamente donde queda la alcaldía municipal. Hay mucha consternación por parte de la gente allegada, de la familia, de todo este municipio, quien se han llevado la sorpresa. Muy temprano informamos sobre el fallecimiento de Jimmy Carlos Hurtado, quien en vida fue el alcalde de Portachuelo. Las circunstancias están en investigación, Ariel. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen recibió una llamada de un residencial en la ciudad de Santa Cruz por parte de los propietarios. Llegaron, abrieron el dormitorio, un dormitorio donde él se encontraba solo, prácticamente se lo encontró en la cama. Las circunstancias, reiteramos, están en investigación. Se desconoce qué es lo que ha pasado. Sin embargo, el cuerpo ya ha sido trasladado hasta la morgue judicial de la Pampa de la Isla, donde en las próximas horas a Ariel se le va a practicar la autopsia correspondiente para determinar las causas reales del deceso. Hay bastante movimiento y no es para menos aquí en la Alcaldía de Portachuelo. Los funcionarios, sus familiares, la gente allegada a la autoridad están preparando para lo que va a ser el velatorio. Lo que podemos informar desde el municipio de Portachuelo con esta lamentable noticia sobre el fallecimiento del alcalde. Eduardo, vamos a estar pendientes de la investigación de las circunstancias del fallecimiento del alcalde de Portachuelo, que como bien acabas de decir, apareció sin vida en este lugar, en esta residencial. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en el transcurso de los próximos minutos y horas para determinar las causas de este fallecimiento. Eduardo, gracias por este reporte. Noticia en desarrollo ahora, acá en la sede de gobierno, en contacto con María Hulo en nuestra...